Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 22 de julio del 2015. Hoy tenemos el tema, cómo estudiar una capacitación en línea. Yo, Alonso Escobar, los estaré acompañando durante esta teleconferencia. Bueno, nosotros empezamos con una pregunta, ¿qué es una capacitación en línea? Por favor no me la respondan, sino que vamos a mirar, ¿cuál es la definición que manejamos nosotros? De pronto en nuestro medio escuchamos diversidad de términos que abocan al mismo significado. A veces escuchamos educación virtual, a veces escuchamos e-learning, a veces también escuchamos capacitaciones electrónicas, en fin, diversos vocablos. Y el significado que nosotros manejamos es el siguiente. Capacitación en línea es el término que manejamos nosotros y significa que es un sistema de formación electrónico o a distancia, en el que se integra el uso de las tecnologías de la información, internet, foros, correos, teleconferencias, como en el caso de hoy, y otros elementos pedagógicos didácticos para la formación, capacitación e enseñanza a estudiantes no presenciales. Entonces aquí tenemos dos palabras que son muy claves, la palabra distancia y la palabra no presencial. ¿Qué condiciones se deben de cumplir? Básicamente que los estudiantes no estén presenciales, que no estén presenciales para poder llevar a cabo lo que es la capacitación en línea. Lógicamente, pues, todo esto tiene que corresponder a unos elementos pedagógicos para poder llevar a cabo ciertas finalidades que tienen las capacitaciones en línea, igual que las capacitaciones presenciales. Ventajas de la capacitación en línea. Aquí les va a enumerar una serie de ventajas. Una ventaja geográfica. Aquí, por ejemplo, estamos reunidos a varias personas y no tenemos que desplazarnos a ningún lugar para podernos encontrar. Cosa muy distinta que si fuera con la capacitación presencial. Entonces ahí esa es ventaja, sería una desventaja geográfica porque todos tienen que desplazarse a un lugar, a un sitio, buscar un transporte y llegar a una hora en punto de esa actividad. Otra ventaja de la capacitación en línea es la flexibilidad en el horario. Nuestras capacitaciones tienen una fecha de inicio, una fecha de terminación, pero tratamos de que los ejercicios perduren mínimo una semana en la plataforma para poder lograr esa flexibilidad en el horario. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que les gusta estudiar en las mañanas o de pronto a otros que les gusta estudiar por las noches. Para ambas gustos de personas pueden trabajar en la misma capacitación. El que les gusta madrugar, madrugue. El que les gusta escuchar tras noche y todos van a encontrar los mismos elementos, los mismos contenidos para lograr esa flexibilidad. Otra ventaja es que a todos les vamos a entregar una calidad uniforme. Ninguno de ustedes va a recibir menos. Todos van a recibir la misma calidad que ha sido preparada para esta capacitación. A veces esa calidad uniforme no se logra mucho en la presencialidad. ¿Por qué? Debido a las empatías que tienen los estudiantes con el profesor o viceversa. Y a veces de pronto recomendamos más cosas o más temas a otros estudiantes o le entregamos más cosas a otros estudiantes que están poniendo más atención. O hay estudiantes que son más retraídos, que de pronto no les gusta participar y a esos optamos, los docentes optan de pronto por entregarle menos. Otra ventaja es una relación directa entre facilitadores y estudiantes. La plataforma suministra las herramientas tecnológicas para lograr esa relación directa. Simplemente está un clic donde los estudiantes pueden conectarse con sus facilitadores por medio de un correo. Otra ventaja es la economía de recursos. Esa economía de recursos, pues con el ejemplo que les ponía al inicio, vamos a ahorrar transporte, vamos a ahorrar de pronto materiales, vamos a ahorrar una serie de elementos o de complementos. Pero también de pronto necesitamos gastar como en otras cositas. Pero acá, esa economía de recursos se refiere a que muchas personas pueden utilizar este recurso. En nuestro medio vemos que las grandes universidades tienen capacitaciones para 1.500, 2.000 personas. Esos cursos están muy de moda hoy en día. Pero los nuestros en esa plataforma tenía, son cursos más reducidos porque están limitados de acuerdo a la capacidad del facilitador. Otra ventaja es que la educación en línea, las capacitaciones en línea, están ya trabajando, apuntan mucho a una propuesta formativa personalizada. ¿A qué se refiere eso? Otra ventaja es que los estudiantes van a ir perfilando su hoja de vida de acuerdo a sus intereses y hoy ustedes se encuentran acá haciendo una capacitación porque les interesa, pero de pronto más adelante van a encontrar otra que les interesa a ustedes, a sus compañeros no, otra capacitación que van a encontrar en otras instituciones y así van perfilando muchísimo mejor su hoja de vida. Otra de las ventajas es la interactividad que puede lograr en la plataforma. Necesariamente necesitamos que los estudiantes trabajen en la plataforma e interactúen con ella, interactúen con su facilitador. Van a encontrar cuestionarios, van a encontrar teleconferencias, van a encontrar un sinnúmero de actividades que realmente, que necesita, que demanda esa interacción. Pero bueno, no todos son ventajas. La capacitación en línea también tiene unas desventajas. La primera desventaja que les traigo es la de accesibilidad. Nosotros nos encontramos hoy en la ciudad de Medellín, una de las ciudades más conectadas del país. Tenemos wifi, tenemos wifi, tenemos wifi público, wifi en los parques, tenemos internet móvil, tenemos 4G, tenemos internet en los celulares. En fin, tenemos cafés internet, tenemos muchas facilidades para acceder a la capacitación. Pero a veces necesitamos la capacitación, necesitamos internet y a veces con todas esas ventajas no podemos acceder a eso. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es cómo organizar la accesibilidad a la cual podemos nosotros acceder el internet, que es donde se encuentra la capacitación. Otra desventaja cultural, somos latinos, usualmente dejamos todo para lo último, usualmente no planeamos las actividades y creemos que una actividad en línea es muy fácil. Es simplemente dar clic, dar otro clic y dar otro clic y ya con eso terminamos como la capacitación en línea. Pero cuando vemos que es una capacitación muy organizada, metódicamente muy planeada, que tiene actividades, que tiene lecturas, que tiene teleconferencias, vemos que la cosa es en serio y entonces ahí de pronto empezamos como a desfallecer en nuestro intento. Nos vamos abandonando y ahí es cuando nos encontramos con la tercera desventaja que es la parte de la motivación. Empezamos muy contentos las capacitaciones, queremos hacerlas, queremos desarrollarlas, pero cuando vemos que son complicadas, que hay que aportar mucho más que si estuviéramos en la capacitación presencial, vamos abandonando las capacitaciones. Esas son tres desventajas. No tenemos accesibilidad, entonces abandonamos la capacitación. La parte cultural que le decía que lo dejamos todo para lo último y pronto no alcancemos a cumplir los objetivos, entonces también vamos abandonando la capacitación y también la parte de la motivación. Entonces nos va perdiendo el ánimo, el interés y vamos abandonando la capacitación. La invitación es pues a trabajar estas desventajas y no dejarnos amilanar por ninguna de ellas tres. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea? Aquí vemos una serie de herramientas de carpintería antiguas. Vamos a mirar qué pasa en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya las herramientas cambiaron un poco más modernas. Aquí tenemos un computador de escritorio, una tableta y un teléfono inteligente. Podemos usar un equipo con internet confiable. Entonces acá ustedes, cada uno se va a preguntar si sí puede exponer de estos elementos. ¿Qué nos ha pasado? Les voy a contar. Muchas personas dedican la capacitación a hacerla desde el trabajo, desde el computador del trabajo. Pero allí tenemos varios inconvenientes. Los de cómputo solamente bloquean algunas páginas, por ejemplo como YouTube. Y muchas de nuestras teleconferencias están en YouTube. Entonces aquí vamos a tener un problema. A veces las personas que tienen tablet, pues tienen la tableta, pero no tienen plan de datos. Entonces tienen súper editados a buscar el Wi-Fi para pegarse o estar como al tanto de eso. Y los teléfonos inteligentes, pues si tienen plan de datos o si pueden conectar a Wi-Fi funciona muy bien. Pero para algunas cosas, no para todas. Por ejemplo, leer desde un Wi-Fi un documento en PDF es un poquito incómodo. Eso no significa que ustedes tengan que ir a comprar algunos de esos elementos. Hemos tenido personas que no tienen nada de esto y simplemente van a un café de internet una hora al día y van y trabajan su capacitación. No hay necesidad de comprar un computador, una tableta, un teléfono inteligente. O a veces disponemos de un computador en la casa, entonces hay que organizar ya el trabajo, cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, recomendable utilizar horarios y ponga un horario para usted utilizar su internet en la casa y que ese horario sea respetado. Nos gusta escribir y participar en los foros. Acá la recomendación es que como ustedes están en línea, no se pueden quedar pensando ustedes solitos las cosas, sino que la idea es que participen, que escriban, que le escriban a su facilitador si tienen alguna duda sobre el uso, sobre alguna metodología o alguna del orden pedagógico, del orden académico. O también nos escriban o nos llamen a nosotros si es una capacitación, si es alguna duda, desde elementos técnicos de la plataforma. Acostumbramos a usar correo electrónico, entonces aquí la idea es que la recomendación es que visiten su correo electrónico con el caso de registrar en la plataforma mínimo una vez al día porque vamos a estar en permanente contacto con ustedes por este medio de comunicación. Acostumbramos a navegar en internet. Las personas que acostumbran a navegar en internet, de pronto les va a quedar más fácil navegar en la capacitación porque eso está diseñado y planeado como si fuera una página web. Leemos adecuadamente el material de la capacitación. Yo aquí sí la recomendación es que ustedes se van a enfrentar a una serie de lecturas que son unas lecturas demasiado técnicas y esas lecturas no son igual a unas lecturas de corte recreativo. Entonces nos tenemos que enfrentar a otro tipo de lectura muy distinto. ¿Cuál es la recomendación? Hacer una lectura técnica. ¿Y cómo se hace una lectura técnica? Muy fácil, simplemente tomando apuntes de lo que se va leyendo. Organizamos nuestro horario. Entonces acá empiezan las recomendaciones sobre planear. A veces una actividad la ponemos para el día domingo a la medianoche y la vamos a desarrollar el domingo a las 11 y media de la noche. Entonces siendo a las 12 el sistema, la actividad la desactiva y si el sistema ha terminado o no la ha enviado, pierde el esfuerzo. El poquito esfuerzo que hizo pues lo va a perder. Nos gusta planear. La idea es que ustedes aquí adquieran elementos de planeación para que puedan organizar bien las participaciones que les solicitan los facilitadores dentro de la capacitación. Aquí empezamos una serie de cualidades de un estudiante en líneas. La primera cualidad que nosotros buscamos en un estudiante es un estudiante que usa la tecnología. Si usted no es de esos estudiantes, esa es la oportunidad para que empiece a trabajar esas nuevas habilidades sobre el uso de la tecnología. Ingresa regularmente a la capacitación. La recomendación es que ingrese mínimo una vez al día para poder estar al tanto sobre lo que está sucediendo en la capacitación. Gestiona su tiempo, organiza sus actividades, planea el desarrollo de sus actividades para entregarlas a tiempo. Otra cualidad, toma notas mientras estudia. Eso es lo que queremos que ustedes hagan con las lecturas técnicas. Y también disfruta de la comunicación escrita. Entonces no le da pena, no le da pereza a escribir el facilitador, no le da pena aportar en un foro, preguntar en un foro, para que sus dudas sean resueltas o tratar de ayudarle a otros compañeros frente a esas dudas que aparecen en los foros. Otra cualidad que buscamos en los estudiantes en línea, que busquen ayuda cuando surjan problemas. La idea es que si les sucede algo a nivel académico, a nivel tecnológico, busquen la ayuda necesaria para poder ayudarles en sus requerimientos. Si tienen alguna duda temática académica, pueden buscar a sus facilitadores. Ahorita les voy a explicar cómo contactarlos. Si es una duda relacionada con la plataforma, no deben llamarnos a nosotros al 219-5418, al 219-5419 o al 219-5408. Otra cualidad de los estudiantes son los que comparten pensamientos, experiencias e ideas. En algunas actividades se les va a pedir aparte esa experiencia para que realmente puedan aprender entre todos, entre toda la comunidad que empiece a formarse durante esta capacitación. Bueno, esa sería la primera parte de la exposición. Entonces, vámonos ahora con la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué voy a hacer yo? Les voy a compartir el internet. Y allí les voy a explicar qué es lo que deben hacer como usuarios, como estudiantes en la capacitación. Bueno, aquí tenemos por ejemplo una página web. Vamos a empezar desde cero. Vamos a empezar. Supongamos que empiezan a navegar. Sitio web donde está aloja la capacitación. Atenea.saludpublicaenlinea.com Observen que no tienen nada adelante. Ni www, ni http, nada. Simplemente digitan Atenea.saludpublicaenlinea.com y le dan Enter. Aquí llegamos a la página principal de la capacitación. Les voy a explicar cuáles son los elementos que tenemos en este lado derecho. Observen que tampoco he ingresado a un usuario ni contraseño. Pues acá tenemos una imagen realmente sobre lo que es Atenea. Dios agrega la sabiduría. Eso es el nombre de nuestra plataforma. Aparece luego el botón Biblioteca Electrónica. Lo abres de una nueva pestaña. Y la Biblioteca Electrónica es una biblioteca donde ustedes pueden realizar búsquedas por título, por autor, por materias, por etiquetas, por resúmenes, por editoriales. En fin, pueden realizar cualquier búsqueda sobre elementos o materiales relacionados con salud sexual y reproductiva. Aquí, por ejemplo, siempre van a aparecer las últimas adquisiciones. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, este material. Sistematización de la apropiación de la salud maternidad en un asunto cotidiano de ciudad. ¿Quién lo hizo? Infants Dumont. Si ustedes quieren hacer este documento, lo pueden hacer a través de este enlace. Bueno, esto está libre para todo el mundo. Sin usuario, sin contraseña. ¿Qué va a pasar? Ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son los elementos que van a estar dentro de la capacitación? ¿Está en la cambia en esta biblioteca? Sí, los elementos que los ponemos a leer dentro de la capacitación están en esta biblioteca electrónica. Pero también están dentro de la capacitación. Ahorita, más adelante, vamos a observar. Tenemos un calendario de teleconferencias. La idea es que ustedes miren cuál es la programación de las teleconferencias. Y si de pronto les parece algo interesante, pues nos acompañen ese día, en ese horario, en ese lugar. Por ejemplo, para el 23 de julio tenemos vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunas. Tenemos un contador de visitas. En este momento tenemos esta cifra. Esto es para que la gente sepa que observen que sí tenemos, pues, un gran volumen de trabajo en este sitio web. Y luego aparece el tweet. Aparece nuestra línea de tiempo en nuestra cuenta de Twitter. Entonces, aquí aparece el último que vamos organizando. Por ejemplo, para mañana tenemos una teleconferencia sobre vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunas. Aquí está, pues, la programación y aquí está ya anunciada en las redes sociales como Twitter. Bueno, eso es lo que tenemos al lado derecho. Acá en la parte central tenemos las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube y tenemos Google+. ¿Qué tenemos acá en Twitter? Nuestra línea de tiempo. Bueno, aquí está, me voy a encargar. Pasemos a Facebook. Aquí tenemos la página web de Nacer en Facebook. La idea es que si ustedes tienen Facebook, ingresen, nos busquen como Nacer, Coma, Salud Sexual Reproductiva. Le den me gusta, un me gusta, para que se estén al tanto sobre lo que nosotros vamos promocionando. Anunciamos las capacitaciones, anunciamos las teleconferencias y anunciamos noticias que creemos que pueden ser de interés para nuestro público objetivo. Acá tenemos ya luego el sitio web de YouTube. Dentro de YouTube tenemos un canal que se llama Nacer, Salud Sexual Reproductiva. Tenemos más o menos 1,118 seguidores. La idea es que si usted tiene cuenta de Gmail, ingrese con esa cuenta y le dé suscribirse para estar al día sobre los videos que vamos subiendo. En este momento tenemos más de 200 teleconferencias grabadas y todas completamente disponibles para todo público. Observen que sigo sin usuario, sin contraseña. Nos falta la red social de Twitter. La cuenta nuestra es arrobaudeabnacer. Nacer, aquí tenemos 972 seguidores. Si nos quieren seguir por acá, bienvenidos. Aquí hacemos lo mismo que en Facebook. Promocionamos las capacitaciones, noticias y videos sobre lo que creemos que le puede servir a nuestro público objetivo. Y lo mismo sucede con Google Maps, que es una red social nueva. Vamos a cerrar estas pestañas. Otra vez seguimos acá en Atenea. Aparecen luego los instructivos. Entonces, en instructivos que tenemos teleconferencias en directo, ustedes van a tener una teleconferencia en directo cada semana. Entonces, usualmente nosotros mandamos un recordatorio de que existe una teleconferencia para ese día. Y también a veces invitamos a todo el mundo, no solamente a los de la capacitación, sino a todos los que quieran participar en la teleconferencia. Entonces, las personas siempre pueden llegar. Si a ustedes no les llegó el anuncio, el recordatorio, simplemente lleguen aquí a Atenea.punto, o sea, lo publica en línea, y le da clic en teleconferencia en directo. Descargaría esta página, así como entrarán ahora, y le harían clic sobre la llavecita o sobre este botón azul. Con eso, se entrarían directamente a la plataforma donde están las capacitaciones de Blackboard Collaborate, que es en la cual estamos en estos momentos. Entonces, voy a cerrar esto acá. Otro instructivo, cómo generar un usuario dentro de la plataforma. Ahora tenemos un video donde explicamos en cinco minuticos cómo generar un usuario dentro de la plataforma Atenea. Luego, otro instructivo, cómo realizar una matrícula. Un pequeño instructivo, este no está en videos, sino que está en imágenes. Entonces, explicamos cómo es de fácil uno matricularse en una capacitación, así como ustedes lo hicieron en esta capacitación. Luego aparecen los términos y condiciones de la plataforma Atenea. Es el clausulado típico que ustedes van a encontrar en una plataforma. Básicamente, según las normas de comportamiento, sobre el uso del correo electrónico, y sobre las mensajes a celular, y sobre el uso de las contraseñas. Esto, usualmente, todos ustedes dijeron que sí, que están de acuerdo con este clausulado, para poder continuar con la inscripción como usuarios. Si lo quieren leer en detalle, aquí lo pueden hacer directamente desde este enlace. Luego aparecen las categorías. ¿Qué significan las categorías? Es simplemente una agrupación donde están las capacitaciones. Por ejemplo, en la alcaldía de Medellín tenemos en este momento diez capacitaciones. En la Gobernación de Anteca tenemos cuatro. Aquí tenemos algunos. Por ejemplo, la última, ahorita les cuento inclusive que vamos a ir a Panamá a mostrarles la capacitación de código rojo, que es una capacitación presencial. Bueno, hasta aquí, todo muy bien. También todo el mundo puede usar Atenea. No hay usuarios, no hay contraseñas. Luego empieza el ingreso a la capacitación de ustedes. Siempre van a ingresar por la categoría Alcaldía de Medellín, que es su patrocinador, la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Salud. Aquí está de una vez la capacitación. Aquí aparece toda la información del promocional, que ustedes la vieron en los diferentes mensajes que mandamos. Y aparecen ya, que antes no aparecían, los facilitadores. Está la doctora Marta Cecilia Echavarria Quintero, Huiteria de Navallejo López, Lino Isabel Gallego Vélez y el doctor Camilo Guerra Palacio. Ellos cuatro facilitadores van a estar pendientes de esta capacitación. Y ahorita les voy a explicar cómo debe ser. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera comunicarme con un facilitador de esos, el doctor Camilo, le puedo dar clic acá. Doctor Camilo. Pero de aquí ya me está pidiendo usuario y contraseña. Entonces no me podría comunicar con él si no tengo usuario ni contraseña. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo nos podemos comunicar con ellos. Vamos a ingresar. Podemos ingresar por dónde. Damos clic acá en VIH, hepatitis, vesífilis. Le podemos dar clic aquí a los condones. O también le podemos dar clic aquí a este título. Nuevas guías para la prevención de infecciones de transmisión perinatal. VIH, hepatitis, vesífilis. Le voy a dar clic en los condones. Ahora sí, el sistema me está preguntando. ¿Usted quién es? ¿Cuál es su usuario? ¿Cuál es su contraseña? Yo que estoy ingresando con un usuario ficticio que se llama Pedro Pérez. Entonces vemos que aquí Pedro Pérez, aquí el sistema me está preguntando. ¿Quiere que Google guarde su contraseña para este sitio? Recomendación. Si ustedes están en un computador donde solamente lo pueden usar ustedes, perfecto. Díganle en guardar contraseña. Si no, si yo encuentro en un café interno, le van a decir que no. Otra recomendación. Yo guardaría este enlace en mis favoritos para entrar más fácil directamente a la capacitación. Sin necesidad de pasar por Atenea o escribir de Atenea o sin necesidad de luego dar clic en el día de Medellín. No. Si no les llegó a este enlace y no les entro a la capacitación, el sistema me va a pedir, pues lógicamente, el usuario de la contraseña. ¿Qué tenemos acá para ustedes? En este momento tenemos, hacia el lado derecho, aparece la identificación del usuario Pedro Pérez. Ve que él tiene ya todos datos organizados de su perfil. luego aparece un anuncio cortico un anuncio breve donde explicamos en grandes rasgos que está pasando con la capacitación en ese momento luego aparece el enlace personas participantes entonces voy a poder mirar quienes son los de la capacitación en ese momento son 164 personas aparece un listado aparece un listado en orden de ingreso miren que aquí aparece esto lo puede ver Pedro Pérez simplemente ingresen a personas participantes y aquí aparece la información de cada uno de ustedes supongamos que yo me quiero comunicar con Humberto Segundo lo recuerdo de un compañero de trabajo o un compañero de universidad entonces simplemente le doy clic y aquí aparece el correo de él este correo lo podemos ver todos los que estamos dentro de la capacitación pero si no le quiero escribir directamente el correo simplemente le doy enviar mensaje y me aparece por acá un cuadrito donde le mandaría un mensaje aquí supongamos que Pedro Pérez está escribiendo un mensaje y terminamos con el botón enviar mensaje no le va a mandar ese mensaje a Humberto no lo vamos a molestar entonces luego simplemente nos vamos a devolver bueno acá por ejemplo aparece donde estamos ahorita viendo el perfil de Humberto entonces aparece este caminito ese caminito le llamamos miga de pan aparece la página principal VIH hepatitis B sífilis participantes aquí simplemente es donde yo voy avanzando dentro de la capacitación si yo me quiero devolver simplemente le doy clic y llegar al inicio de la capacitación simplemente le doy clic en VIH hepatitis B sífilis entonces venimos acá con personas participantes luego aparecen los usuarios en línea aparecen las personas que han ingresado en los últimos 5 minutos y que todavía están dentro de la plataforma ajustes de mi perfil entonces esos ajustes van a estar acá al lado derecho y de pronto pueden estar acá en el lado izquierdo ¿cómo? de pronto aparece porque activan este botoncito aquí lo va a dar clic y miren que se esconde por allá en ajustes lo voy a devolver dándole clic a este botón listo ¿qué significa la opción darme de baja en VIH hepatitis B sífilis? darme de baja significa desmatricularme de esta capacitación así como yo llegué solito a matricularme también tengo la opción de solito irme luego aparecen ya los créditos de esta capacitación el coordinador de capacitaciones es el doctor Juan Guillermo Don Antonio Cardona los facilitadores de esta capacitación estuvieron muy pilosos con el montaje de cada uno de los temas y el resto pues de personas que trabajamos en el montaje de este curso luego que tenemos acá en la venda del centro esto a ustedes les ha cambiado antes cuando ustedes estaban en la prescripción aparecían las tres actividades que indica realizar anexar el perfil profesional anexar la carta de presentación y organizar el perfil dentro de la plataforma y eso queda para el final ¿qué aparece? ya aparece lo que debemos de trabajar por ejemplo en este momento está activa aquí nos dice que estamos trabajando la introducción entonces está activo este módulo de introducción y podemos acceder a él que va el 21 el 26 de julio podemos acceder a él dando clic en introducción antes de dar clic les quiero mostrar que por acá aparecen unas letricas en gris muy pequeñas muy tenues donde dice que página 1 foro 1 cuestionarios 2 y abajo dice progreso 0 de 4 entonces una página más un foro 2 más dos cuestionarios es un 4 en este momento tengo 4 actividades y Pedro Pérez no ha hecho ninguna de esas 4 vamos a ver entonces qué debe hacer damos clic en introducción y ya aparece allá aparecía que página 1 la página 1 es esta metodología ¿qué significa metodología? aquí aparece toda la información relacionada con la capacitación lo haré en una nueva pestaña entonces aparece la introducción aparecen los objetivos los objetivos específicos cómo es la metodología cómo es los criterios de evaluación aparece el cronograma y parte de la bibliografía y la bibliografía entonces la idea es que ustedes lean muy bien esta capacitación para que sepan qué es lo que se van a enfrentar durante el próximo mes yo me voy a volver ya de otra vez para acá para la parte de introducción supongamos ya Pedro Pérez se leyó muy bien la metodología él viene acá y le da un clic a este chulito ese chulito es para yo marcar simplemente lo que voy haciendo dentro de la capacitación no significa que usted le ponga chulito a todo entonces ya usted dice ya engañé el sistema y ya le puse todo chulito entonces ya tengo todo listo no ese chulito es simplemente por una ayuda visual para ustedes para que miren qué les falta de pronto no han podido observar o de pronto no han dado clic me voy a volver otra vez donde dice la página de inicio de la capacitación observemos acá en la introducción en el área gris ya dice página 1 foro 1 ecuestionarios 2 y ya dice progreso 1 de 4 ya identifique ya hice una actividad de la de 4 y eso se logra con los chulitos a medida que yo voy poniendo el chulito entonces el progreso va a ir avanzando pero eso es para yo tener un resumen si yo digo miro aquí la capacitación yo digo vea aquí me falta hacer 3 actividades volvemos a introducción luego aparece el cronograma este cronograma lo vamos a seguir al pie de la letra la idea es que ustedes estén muy pendientes de este cronograma porque con este cronograma es que todos nos vamos a entender las fechas son muy estrictas si las capacitaciones se cierran por ejemplo el día 26 el día 27 no estamos dando prorrogas de nada entonces para que por favor estén muy pendientes supongamos que ya Pedro Pérez esto marcó todo su lo marcó como leído el calendario luego viene el foro de presentación ante el grupo vamos a dar clic acá simplemente presentamos ante el grupo ya 12 personas se han presentado yo puedo trabajar dando clic en responder pero dando clic en réplicas vamos a dar clic en réplicas aparece la pregunta y hay presentación de las personas entonces para Pedro Pérez participar y presentarse simplemente sigue la siguiente instrucción para participar en este foro utiliza la opción responder que se encuentra bajo este recuadro responder entonces aquí Pedro Pérez iba a participar aparecen los que han respondido entonces aquí hola soy un personaje ficticio que les ayudará a conocer la plataforma TMEA enviar al foro terminará con ese botón enviar al foro él me dice su mensaje ha sido enviado con éxito y aquí se coloca de último listo supongamos que ustedes bueno entonces aquí seguiríamos nos metemos acá en donde dice introducción ya hice lo del foro vengo también y le pongo chulito esa actividad luego aparece simular responder un cuestionario entonces aquí les voy a explicar cómo se trabaja un cuestionario ah bueno aquí también decía cómo se llama capacitación en línea vamos a chulear esta invitación que ya la vi ya estuve atento de ella y vámonos para simular responder un cuestionario este simular responder un cuestionario es simplemente si lo quieren hacer empezaría en un cuestionario acá donde dice intente resolver el cuestionario ahora aparece este cuadro de diálogo donde le dicen de verdad usted quiere hacer ese cuestionario entonces le decimos que sí que queremos comenzar el intento y aparecen acá al lado derecho me está diciendo que tenemos 17 preguntas entre la pregunta 1 aparece la pregunta y una opción yo voy a seguir respondiendo así rápidamente son las preguntas sobre lactancia materna lactancia materna perdón que todos los usuarios o el personal de salud debe conocer entonces aquí usted se puede medir si realmente esas preguntas usted las puede saber con el contenido no tiene pues que estudiar para este cuestionario y simplemente queremos saber usted que sabe sobre lactancia materna acá Pedro Pérez va avanzando por cada una de las preguntas simplemente sigo marcando y aquí recuerda miren que aquí también aparece el tiempo tienen 60 minutos para responder este cuestionario y aquí los minutos van corriendo le doy el botón siguiente respondo siguiente no va a responder esta pregunta la 10 voy a darle siguiente sigo en la 11 le digo siguiente o sea bueno se saca que aquí me dice que con la 10 ya pasa algo porque mire que no está en gris le digo siguiente en esta pregunta yo acá pues simplemente estoy haciendo las cosas al azar simplemente es para mostrarles a ustedes cómo funciona un cuestionario lógicamente ustedes pues lo van a ver con despacio y tienen una hora para hacerlo ya terminé las preguntas yo puedo ver a la 10 por acá me dice que no la he respondido aún o también le puedo dar clic acá y la respondo también ¿qué pasa? Pedro Pérez le rindió mucho entonces tiene 58 minutos Pedro Pérez puede otra vez revisar las preguntas inclusive puede cambiar de respuesta me dice que la cambié de la opción A a la opción B también la va a cambiar listo supongamos que Pedro Pérez la revisó y la responde todas terminará con el botón con el enlace perdón terminar el intento pues aquí le aparece un resumen de su intento dice que tiene 7 preguntas que todas las respuestas las guardó que si quiere volver al intento si le digo volver al intento es volver a cabo unas respuestas y volverlas a revisar o si quiere terminar todo simplemente el botón enviar todo y terminar él le pregunta ¿usted verdad quiere terminar? uno dice sí enviar todo y terminar listo entonces acá tenemos la opción de poder ver la realimentación inmediatamente de este cuestionario en los otros cuestionarios de ustedes no la van a ver inmediatamente sino que la van a ver cuando finalice el periodo para poder presentarlo entonces acá ustedes van a tener lo siguiente yo me voy a volver para mostrarles otra vez a ustedes que puede pasar según vamos a que ustedes presentaron un cuestionario ya pasó la fecha y dicen bueno vamos a ver cómo me fue bien ese cuestionario entonces regresan otra vez al cuestionario le dan click ya les aparece esta información le dice que Pedro Pérez sacó 6 puntos buenos de 17 la calificación fue 1 con 8 sobre 5 ya fue súper mal miren la recomendación con la carita para abajo con la manito para abajo y básicamente es como un resumen del intento y aquí aparece la opción revisión yo le puedo dar click ahí en revisión y aquí puedo revisar realmente qué es lo que pasa por ejemplo acá él me está demostrando la tarjeta de preguntas me aparecen unas en verde y otras en rojo ¿eso qué significa? las gané y las perdí entonces aquí aparece la pregunta o de nuevo aparece la opción que yo coloqué y aparece la realimentación entonces aquí también podemos aprender aquí pues porque así que bueno pero donde fuera mala pues también podría aprender de mi error ya aquí estaría complementando lo que dice la pregunta con esa realimentación y así lo puedo hacer con cada una de las preguntas no quiero avanzar en estas preguntas para que ustedes simplemente hagan el ejercicio y lo puedan organizar muy bien dentro de la introducción me regreso a la introducción recuerden este cuestionario no es obligatorio es simplemente hacer un ejercicio para responder un cuestionario listo vamos a chulearlo luego aparece responder un pretest ese pretest la idea es que lo presenten aquí no va a utilizar el intento de Pedro Pérez está abierto desde el 21 hasta el 26 de julio no es necesario estudiar sobre los temas para presentar el pretest no qué pasa si lo pierden no pasa nada qué pasa si lo ganan no pasa nada queremos hacer un pretest simplemente como un suministro pedagógico hacia los facilitadores pero ellos quieren saber cómo llegan ustedes a esta capacitación cómo están ustedes preparados para esta capacitación y ya de acuerdo a lo que saquen en el pretest van a tener algunas acciones de profundización dentro de la capacitación volvemos a otra vez a la introducción ya creo que ya terminé si yo me quisiera ir para el otro módulo le haría clic acá en sífilis y pasaría el tema de sífilis pero lo quiero mostrar a ustedes desde acá desde el VIH hepatitis B entonces aquí aparece ya el tema de la introducción aparece la sífilis vamos a ver qué hay en la sífilis vamos a ver qué hay en la hepatitis vamos a ver qué hay en el VIH que son los temas nuevos que están dentro de la capacitación ¿qué tenemos en VIH? perdón en sífilis la invitación a la teleconferencia de sífilis ¿qué vamos a encontrar dentro del tema de hepatitis B? la invitación para la teleconferencia de hepatitis B y también vamos a encontrar en el VIH los temas la invitación a la teleconferencia no hay nada más ¿por qué no hay nada más? porque estamos esperando que termine esta semana de introducción estamos esperando que hagan el pretest para luego ya empezar el lunes muy organizados con los temas ya en mención ¿por qué no tenemos nada? porque el día lunes va a aparecer la bibliografía y va a aparecer la teleconferencia la teleconferencia parece grabada el día martes y el día lunes va a estar la teleconferencia en directo ¿qué hacer con la bibliografía? en la bibliografía aparece el enlace aparece la descripción de la bibliografía así como se lo mostró más o menos con la biblioteca electrónica dan clic y acceden al documento aparece el documento en texto completo recomendación guardar esos documentos en una carpeta en su computador donde guardan esos documentos porque más adelante después de que finalice la capacitación ustedes no van a poder ingresar a esta capacitación en línea entonces ustedes van a estar preguntando dónde están esos documentos y veréis que ustedes ya los tengan guardados ¿qué más va a aparecer? van a aparecer foros donde ustedes van a tener la oportunidad de mencionar sus dudas frente a la parte temática y los facilitadores van a estar muy atentos a tratar de resolverlas y luego van a tener como una serie de evaluaciones también unos cuestionarios que van a tener foros documentos en pdf y cuestionarios eso es lo que ustedes van a tener dentro de la capacitación volvemos a KBH hepatitis B voy a cerrar las otras pestañas para que ustedes no se me enreden listo ¿qué tenemos acá? la capacitación como la se las he descrito en la tarde de hoy ah bueno nos falta un asunto importante recuerden dentro de los ajustes a mi perfil recuerden editar el perfil en el perfil por favor sus nombres completos como van a salir en el certificado sus apellidos con las tildes o las h o las cds bien colocadas las cds bien colocadas la fotografía y una serie de información que le estamos pidiendo que es necesaria para poder rendir informes a la Secretaría de Salud de la Secretaría de Medellín muy importante la institución muy importante la ciudad muy importante los teléfonos el correo celular la dirección donde donde viven en fin aparece toda la información y queremos que por favor lo dirigencien de una manera muy bien vamos a regresar a VIH hepatitis B bueno yo creo que aquí no tendríamos como más nada que informar solamente falta decirles que cuando terminen por favor le dan salís para que nadie nos manipule la capacitación en la cual estamos acá en este momento bueno voy a regresar entonces a la teleconferencia vamos a ver si Eliana tiene aquí una pregunta bueno entonces no hay preguntas entonces muchas gracias por participar ah bueno Eliana muchas gracias por participar vamos a colocar luego la grabación dentro de la capacitación sean todos bienvenidos y que pasen durante este mes trabajando mucho mucho en esa capacitación y espero que estén con la calificación de aprobación muchísimas gracias